Bueno, pues también así caballeros, vámonos rápidamente con las cumbias sabrosas, las cumbias nuevas y bueno, vamos a bailar tema de estreno, se llama De Chinatlas a Nueva York esto se va para grupazos, son cortés, algo de Shadow Records ¡Vamos a bailar sabroso, dice! ¡Oye, como dice! ¡Mete el acordeón! Y te presentamos el nuevo grupo en Nueva York el grupo Son Cortés Dames y caballeros, vinieron cumbias, pues vamos a bailar cumbias, ¿ok? Esto se va para grupazos, son cortés esta noche, dice ¡Oye, como dice! ¡Como dice! ¡Mete el acordeón! ¡Mete el acordeón! ¡Mete el acordeón! ¡Venga, dice! ¡Vamos a bailar! Para sonido Jambaón Y te presentamos Sonido Génesis Dice Escúchalo Son Cortés Para sonido Sniper Escúchalo Esto se va para publicidades El Boys ¡Sí, señor! Para el famosísimo Majín Todos los niños de la noche ¡Sí, señor! ¡Venga, dice! ¡Hueva! ¡Súbele, carnal! Palas auténticas Y originales Las y famosas del sabor Todas mis hijas Dice Las Tlalaperas Siempre contigo Sonido Zomio 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 Madrazo Auténtico y original Zomio Zomio Dice Zomio Para publicidades La Coqueta Te canto mi cumbia Ándale, dice Dani Recos Dice Todos los reyes del éxito Para Griselda Alguien Venga, dice Para Todos sus hermanos Hasta San José Lagunas Guerrero Con gusto Mi madrazo Sonido A los padrinos de la cumbia Sí, señor Esto se va a hacer más o menos Para Diego Barbie Sí, señor Venga para DJ La Perra Ese perro Esa nena Esa traviesita El famosísimo Condesa Todo el mequete Tlalpa Guerrero Dice Venga Venga para Azteca USA Siempre contigo Sonido Zombie Soy mi madrazo Zomio 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 Venga los saludos Mira como dice Para todos mis carnalitos Sabros Es Gio DJ Gio Venga para El Tuco Venga para ese Scrappy Siempre barrio de San Diego Al Poyequita la Bella presente Simón y Simón Soy mi madrazo Auténtico y original Sonido Zombie Dice Dice Con todos mis hijados presentes Los dos madrazotes Venga Dice Vivi Drácula Skari Scrap Candela Venga para Gaspari Ducky Super Dímido Hoy contigo Sonido Zombie Som mi madrazo Sonido Zom Zombie Venga para ese Dumbo Toda la banducha de Xochitl Del sabor Al Poyequita la Bella Que Bella Dice Grupo Son Cortés En este grupazo Son Cortés Venga dice Escucha los timbales Venga los timbales Dice Ambroso Echa leche a bocho Dice Para sonido Chamba O Cochela Para el grosso Compaña Dice Para sonido Chamba O Oye y siempre Con sonido Zombie Dice Zombie Madrazo Zombie Zombie Ahí sabe mi compadre Ese pinche Juan Ya no sé compadre Ese pinche Juanito Siempre con sonido Ya 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 Dice Que son Mi pueblo Te canto Mi cumbia De mi pueblo Auténtico Y original Sonido Zombie Venga los acordeones Chulú Los acordeones Timbales Dice Dice Ahora Viene la diferencia Dice Para publicar De la coqueta Dice Ese chacalito Sabroso Dice Chibógui Chibóguese Que bonita cumbia Dice No somos militares Mucho menos De la Marina Que vinimos a apoyar Dice Porque eres el chibón De las cabinas Sonido zombie Todos estos Seicados Dice Todos los niños Dar 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 Para el famosísimo Chicalito Ese chacalito De mi pueblo Con gusto Mi madrazo De mi pueblo Te canto Mi cumbia Auténtico Y original Sonido Zombie De mi pueblo Te canto Mi cumbia Para que la baile Samoso Nena Goza Goza Dice Dice Que sabor Huepa 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 Venga Mira como Échale Echale Echale A dos Recos Mira como Baila Huey 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 Dice Cuando yo Le meto De China La puerta Hasta Nueva Venga Échale Candela Grupo Son Cortés Irving Aviles Venga JL Protección Marquito Records Y ese va Hasta Nada más De Manuevo